Quisiera abrir con un pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 10 y verso 11 Romanos capítulo 10 y verso 11 dice de esta manera Como nos dicen las Escrituras Todo el que confíe en Él jamás será avergonzado Voy a hacer otra pequeña oración para iniciar Padre, en el nombre de Jesús me pongo delante de Ti Que Tú seas el que hables a través de mí Porque eso es lo que tiene el sentido cuando nos reunimos Cuando Tú te mueves, cuando Tú nos hablas Porque Tus palabras más que nadie son las más importantes para nuestra vida Son las que nos levantan, son las que nos sanan, son las que nos liberan Nos ponemos en Tus manos y que seas Tú y Tu Palabra Señor que pueda fluir conforme a Tu corazón Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén, Amén y Amén Ahora me ha tocado abrir esta nueva serie como lo comenzó a decir el Pastor Guiados por la Voz de Dios Y ser guiados por la Voz de Dios no es algo fácil Ser guiados por la Voz de Dios Se requiere poder estar sensibles a Dios Porque Él puede llegar a hablarte de tantas maneras que Él tiene para hablar Él no es un Dios que obra de una sola manera Él habla de tantas diferentes maneras Y de alguna manera Él va a cautivar nuestra atención Él va a hablarnos y vamos a llegar a entender Y ponle que no sea la primera, ponle que no sea a la segunda o la tercera Como le pasó al profeta Samuel cuando él estaba chico Él estaba empezando a conocer la voz de Dios Y el sacerdote en aquel entonces que se llamaba Eli Empezó a darse cuenta que Dios le estaba hablando a ese muchacho Y de ahí empezó una relación personal con Samuel Había crecido en el Evangelio, había crecido en la iglesia Y había aprendido mucho Pero ahora le estaba empezando a tocar a tener experiencias con Dios Y esas experiencias con Dios son las que nos llevan a tener una cercanía con Él Donde nos enamoramos cada vez más de Él Y atravesamos diferentes situaciones La fe que Dios nos ha dado Dice la Biblia que es esperar lo que no se ve Pero con convicción Creer que va a suceder lo que uno está creyendo Y mucha gente en este mundo tiene su fe puesta en algo o en alguien Hay personas que tienen su fe en diferentes dioses Hay gente que tiene su fe en sus trabajos Tienen su fe puesta en alguna persona En alguna cosa que les llama, que ellos quieren, que aman Pero déjame decirles que la misma Biblia nos enseña que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Entonces de esa manera es como nosotros empezamos a aprender una fe que Dios está queriendo enseñarnos Pero no solamente queda en la enseñanza, en lo que uno escucha Sino que empieza a desarrollarse la fe ¿Cómo? A través de las experiencias Yo les quiero contar de algunas experiencias mías Que han ayudado que mi fe crezca Porque cada uno de nosotros llevamos una fe De una medida diferente Algunas las tienen más bajito Otras las tienen más medianos Otras las tienen un poquito más alto Cada quien tenemos una medida de fe Conforme a las experiencias que hemos llegado a tener Porque cuando uno le pide algo a Dios Ya sea una necesidad Ya sea alguna petición Algo que uno quisiera ver Se necesita esa fe De creer De que lo que uno le está pidiendo a Dios Va a suceder Y no siempre funciona así No siempre todo lo que uno le pide a Dios Llega a ser exactamente contestada como uno quisiera A veces las respuestas de Dios Llegan a sorprenderlo a uno Porque te lo contesta Dios de una manera diferente Pero te llega a contestar Y de esa manera La fe de uno va creciendo Yo recuerdo años atrás Yo me encontraba en un trabajo Que recién salido de la escuela Había agarrado Y estaba muy contento Porque estaba aprendiendo mucho De lo que yo había estudiado Entonces Llegué a trabajar en ese trabajo Quiero decir como año y medio Más o menos Y después Un día Nos llaman a todos En el trabajo A un cuarto Donde hacen juntas Y nos llamaron a todos Y se nos hizo curioso Que nos llamaran a todos Porque era un lugar Donde contestábamos llamadas Para resolver los problemas De la gente Que tenía problemas De computación Y todo eso Entonces Cuando llegamos todos ahí A sentarnos Nos dijeron Miren Vamos a ser cortos en esto Pero les queremos avisar Que esta compañía Se va a cerrar Y se va a trasladar A este trabajo A otro país Entonces Nos Haz de cuenta Que nos cayó De un balde de agua fría Entonces nos dijeron Pero la buena noticia Es de que No van a ser despedidos Hoy mismo Sino que Les vamos a dar Un tiempo De seis meses Para que ustedes Encuentren trabajo Porque en seis meses Cierra la compañía Ay Que feo se siente Cuando le llegan noticias Así que Que uno no No se espera Y ese es un ejemplo De un trabajo Pero Que Noticias de salud Donde Nuestra fe Empieza A activarse En ese momento Pidiéndole a Dios En el interior Que el resultado Puede ser algo diferente Puede ser algo Favorable Para uno Entonces Yo cuando yo estaba En ese momento Ya todos bajamos Al trabajo Y todos nos dejaron Pensativos Y hasta yo me imagino Que tal vez No nos podíamos Concentrar muy bien Ya después Haciendo el trabajo Por todo lo que El pensamiento De uno A veces Daba tantas vueltas Y ahora Que va a pasar Y como le voy a hacer Y voy a tener que Buscar otro trabajo Y no fue fácil Encontrar ese trabajo Y bueno Tantas situaciones De duda Que a veces Empiezan a llegar A la vida de uno Entonces Empezaron a pasar Los meses Un mes pasó Y yo empezaba A aplicar Y cada quien Empezaba a aplicar Y pasaban dos meses Y luego Yo escuchaba Ya conseguí un trabajo Voy a trabajar Con tal compañía Oh que suave Y luego Pasaban Los semanas Los meses Oh yo ya Ya encontré trabajo Ya ahora es Mi último día Y pues Este Y empezaba a escuchar De diferentes personas Que estaban Siendo Contestadas Por diferentes compañías Para trabajar Para salirse de ahí Entonces Y yo Yo también estaba En esa En esa jornada De estar buscando Trabajo Y yo Yo veía Que se iba acercando Que tres meses Que cuatro meses Y yo decía Dios mío Ayúdame Yo estoy aplicando Estoy Estoy Llenando Solicitudes Estoy llamando Y no me contestan Y estoy esperando Y todavía no llega nada Y empieza A suceder En mi mente Esa Esa duda De que Y que si No agarro trabajo Cuando ya se termina Estos meses Que están por venir Que si Llega el momento Y yo Como yo Ya está Casado Con hijos Yo Imagínese Uno Con esas responsabilidades Llegan a A suceder Esas Esas luchas Internas Donde uno dice Que necesito yo Encontrar un trabajo Y yo quería Encontrar un trabajo Que fuera De acuerdo A lo que yo había Estudiado Entonces Yo leo Mis oraciones Para con Dios Le decía Señor Háblame Ayúdame Ábreme puertas Y declaro Que se abren Las puertas En un trabajo Mejor Y pasaba El tiempo Y creo que Me quedaba Como un mes Al quinto mes Me llama Una compañía Para una entrevista Y empiezo A sentir Un alivio Y empiezo A atravesar Ese proceso De entrevista Y atravesé Algunos Algunos Cuantos Pero algunos Otros No me agarraban Pero esa lucha Si estaba Fuerte Entonces Llegó una compañía Donde yo decía Ok Pareciera como Que me estaban Aceptando Y yo dije Ok Ahí voy a ir Entonces Justo en ese tiempo Me llamó Otra compañía Y entonces Me dijeron Que me ofrecían El trabajo Después de la entrevista Que pasé Entonces yo ya estaba Así entre dos trabajos Imagínense Cuando yo pensé Que no iba a llegar nada Ya me estaban llegando Dos trabajos Pero lo que les quiero Enfatizar en esto Es de que A veces La fe de uno Empieza a titubear Empieza A dudar En ciertos En lo que es El tramo Lo que es El proceso Que estás atravesando A veces Tanto que uno Oye La palabra de Dios Y lo inyectan A uno Con esa esperanza Con ese Poder de Dios Con esa fuerza De Dios Pero a veces Cuando ya empezamos A atravesar Una situación Ahí empezamos A darnos cuenta De que estamos hechos Que tanto hemos aprendido Entonces No siempre Pasamos la prueba No siempre pasamos Esa prueba De fe A veces Nos fallamos En creerle A Dios Pero bendito Dios Que Él No es como Nosotros Él es diferente Él viene Y de alguna Manera Nos va a sacar Adelante Cuando se cierra Una puerta Se va a abrir Otra Cuando empieza La situación Al verse Desmoronante De alguna manera Arregla Nos ayuda A que podamos Arreglar la situación A que podamos Salir adelante Porque la misma Biblia Nos enseña De que La fe Dice Sin obras ¿Qué es? Es una fe Que no está viva Es una fe Que no está viva Entonces tiene que ir Acompañado Con el esfuerzo Yo estaba Creyendo De que Dios Me iba a proveer Un trabajo Pero no era De quedarme en casa Y decir Me va a llegar Me va a A llamar Una compañía Y voy a A ir a trabajar Sino que yo tenía Que empezar A buscar Y empezar A llenar Las aplicaciones Y empezar A actualizar El resume Y empezar Yo a buscar Y a llamar Y a ir Y ver Uno tiene que Accionar Y entonces Eso enriquece La fe Cuando es Acompañada Con obras Cuando uno está Buscando Cuando uno está Esforzándose Por querer Ver algo mejor Entonces Cuando Me llamaron Esas dos compañías Yo Una compañía Me dijo Me llamó Yo le dije Mira Disculpe Pero ya Acepté La oferta De otra compañía Entonces Ellos me dijeron Oh pues ¿Cuánto te van a pagar? Y ya le dije Y me dice ¿Y qué tal Si le aumento Otro dólar más? Ay Dios mío Entonces Ya me encontraba En otra situación Pero Y Gracias a Dios Me quedé Con la compañía Por medio De un consejo De mi padrastro Que lo bendigo Porque Dios lo usó Y Dios Y Dios me guió Dios Sin yo tal vez Darme cuenta Lo que estaba pasando Dios Empezó a usarlo Porque Dios usa A diferentes personas A mí muchas veces Dios me ha hablado A través de mi esposa Y yo bendigo a Dios Por mi esposa Muchas veces Dios me ha hablado A través de Gracias a Dios Y yo creo que Los que estamos casados Podemos decir Que Dios nos ha hablado De muchas veces A través de nuestro cónyuge Y esto es algo Bien precioso Y es Poder estar Atento ¿Verdad? Porque a veces Cuando está en la situación Así difícil Hay un problema Una situación Una prueba A veces como que Nos queremos encerrar Y no queremos escuchar Pero esos son los momentos Donde Dios Quiere hablarnos Entonces Es de gran bendición Tener los oídos abiertos Para que Dios Nos hable Y podamos escucharlo Y como Dios Es un Dios Tan bueno No nos descalifica Ni a la primera Ni a la segunda Ni a la tercera Ni a la cuarta Ni a la quinta Él lo va a hacer Tantas veces Sea necesario Para que agarremos La onda Como decimos Y podamos entender Lo que Él está queriendo Hablarnos Donde nos está Queriendo llevar Entonces Dios Me guió Sobre ese Tiempo En esa situación Quiero compartirles otra Y discúlpenme Que comparta Vivencias Mías Pero Yo creo que La fe Para que sea una fe Cada vez más Fortalecida Se requiere de Vivencias Se requiere De experiencias Y así es como Uno va A dándose cuenta Lo maravilloso Que es Dios Porque te vas Dando cuenta Que Él es fiel Aunque nosotros No seamos fieles Con Él Entonces Quiero compartirles Este verso Que antes de continuar Está en el libro De Santiago Capítulo 1 Verso 2 A 4 Dice Tened por sumo gozo Hermanos míos El que os halléis En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Y que la paciencia Tenga aún Su perfecto resultado Para que seáis Perfectos Y completos Sin que os Falte Nada Wow Cuando empiezo a leer Que dice que Sabiendo que La prueba De vuestra fe Produce paciencia ¿A cuántos de nosotros No nos gustaría Que Dios nos contestara Así en cuanto Terminamos de preguntarle Algo? A cualquiera Pero wow Dios Sabe cómo Hace las cosas Y sabe cómo Cómo ayudarnos Y Él nos enseña De diferentes maneras Y cada uno de nosotros Tenemos una manera Diferente de aprender Por eso yo creo Que es tan diverso Dios Cómo Él trata Con nosotros Sus hijos Pero Lo maravilloso De Dios Es de que Él no se queda Con los brazos cruzados Él no se queda Con la boca callada Sino que De una u otra manera Dios Siempre nos está hablando El problema es Somos nosotros Que a veces O no queremos Escuchar a Dios O no queremos Escuchar Al cónyuge O no queremos Escuchar Tal vez A los hijos O no queremos Escuchar Algún amigo Alguna amiga Algún pariente A veces cuesta Cuando uno se encuentra En esa situación Y a veces uno dice Es más fácil Decirlo Cuando no estás En el asunto Y claro Cuando uno Está en el asunto Ahí es donde Es Nuestra fe Empieza A ser Trabajada En nuestro interior Yo Algunos Conocen Esta historia De cómo Nosotros Llegamos aquí Nosotros vivíamos En San Diego Por muchos años Yo y mi esposa Y ahí crecimos Con nuestros hijos Y íbamos a una iglesia Más para el sur Allá de San Isidro De California Casi pegado Allá a la frontera Entonces Pasaron unas Situaciones Que no fueron Fáciles Para nosotros Pero nosotros Empezamos A pedir Yo empecé A pedir Dirección de Dios Empecé A decirle Señor Necesitamos Que tú nos guíes Que tú nos Abras puerta Que tú nos saques Adelante Entonces empezamos A ir A atravesar Esa situación Y la enfrentamos Y le pedíamos A Dios Que nos guiara Que nos hablara Que nos Ayudara Y lo hizo De una manera Que jamás Nos imaginamos Hasta el día de hoy Yo y mi esposa Hablamos Y decimos ¿Cuándo nos hubiéramos Imaginado Que llegáramos A vivir por acá? Entonces Atravesamos Una lucha De fe Bastante grande Y ahí Nos ayudamos Nos apoyamos Yo y mi esposa A veces Ella tenía la fe Más fuerte Y yo más débil Y a veces Era al revés Yo la tenía más fuerte Y ella más débil Y nos ayudábamos Y ahí Pidiéndole a Dios Que nos guiara Que nos ayudara Que nos abriera puertas Y empezamos A ver La mano de Dios A través del tiempo No fue algo instante Tomó tiempo Para que eso Se realizara Y pasan cosas En la vida De las vidas Que están escritas En la Biblia Por ejemplo Un discípulo Llamado Tomás Si se acuerdan Y le titulan El Tomás El incrédulo Él dijo Si yo no miro La marca En sus manos Si yo no pongo Mi dedo No puedo meter Mi dedo A través de las marcas Si no puedo poner Mi mano A su costado No creeré Aunque le habían contado Los discípulos Mira el Señor Vive Ya resucitó Entonces Él tenía Esa Esa situación Difícil Que él estaba luchando Estaba luchando Y lo Lo que me maravilla De ese pasaje Es de que Dios Cuando dice Que de repente Ellos estaban reunidos En una En un lugar Y de repente El Señor mismo Se les apareció De en medio de ellos Y se dirigió Con Tomás Sabía Lo que él Estaba luchando En su interior Y eso es lo que Me llama mucho La atención de Dios Que él no da Por alto Lo que estás pasando Él no da Por alto Las dudas Las dificultades Que pasas En tu interior Sino que Él está atento Y una Otra manera Porque aquí En la Biblia Menciona que Ocho días después Se les apareció El Señor Puede ser Que Dios te hable Dentro de una semana De unas horas De unos meses Uno no sabe Dios trabaja De diferentes maneras Pero de lo que Sí sé Es de que Dios De una u otra manera Te va a hablar De una u otra manera Te va a contestar De una u otra manera Él se va a presentar Y va a hacer Que las circunstancias Empiecen a cambiar Y allí Es donde El amor Hacia Dios Nos va conquistando Nos va conquistando Porque empezamos A ver Nuestra condición Nuestra situación Que a veces Es débil Que a veces Está muy baja La fe Y no estamos Creyendo Que Dios Nos puede ayudar Y aún así Dios es bueno Y nos ayuda Y nos levanta Porque hay un pasaje En la Biblia Que menciona Que Y se los quiero leer Aquí En Filipenses Uno Verso seis Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta que quede Completamente Terminada El día Que Cristo Jesús Vuelva Wow Eso trae mucho consuelo A mi vida A nuestras vidas De que Él Él mismo Prometió Perfeccionar La obra Que Él empezó En cada uno De nosotros Puede ser Que Que estemos Débiles Que no seamos Fieles a Él Que no estemos Queriendo escuchar La voz Esa voz Que nos quiere Guiar Hacia Algo mejor Pero Vemos así Como lo hizo Con Tomás Se les apareció Y le dijo Tomás Ven Mira Mira mis manos Mete tu dedo Ahí Mira Pon tu mano Aquí en mi costado Él sabía Exactamente Lo que había Estaba luchando Tomás Y aún así Tuvo la compasión Esa misericordia De Dios Ese buen maestro Que Él es Donde todavía Le dice Mira Pero Le dio una enseñanza Le dijo Mira No seas incrédulo Cree Dichosos aquellos Que sin ver Creyeron Pero tú Que vistes Creíste Pero aún así No lo descalificó Porque más adelante Cuando uno empieza A leer esa historia Empieza a mencionar De que Jesús Les mostró Cantidades De milagros Y de señales Que dicen Que no quedaron Escritas En la Biblia Pero Él tuvo Esa manera Tan considerada De ver Que estaba Luchando Tomás Los otros discípulos Habían estado Creyendo Pero Él todavía Le estaba batallando Y eso es lo que Me conquista De Dios Que Él va Con cada uno De nosotros Y nos ayuda Y ayuda A nuestra fe Que a veces Se debilita Que a veces Se cae ¿Qué fue lo que Hizo con Pedro Cuando lo arrestaron Y le dijeron ¿Eres tú también Uno de los seguidores De Jesús? No, no, no Yo no conozco A este hombre Yo no sé Quién es Y lo hizo Tres veces Y la Biblia Menciona que Él después De la última Dice que Como que Se laquearon La mirada Él y Jesús A lo lejos Y dice la Biblia Que Él Que Pedro Lloró Amargamente Él mismo Se sentía Descalificado Yo pienso Que le llegaron Tantos pensamientos A su mente Donde decía Yo ya no creo Que yo merezco El cielo Yo creo que ya Dios ya no me va A perdonar Yo creo que Yo soy El peor Ni debería de ser Llamado su discípulo No debería de tener Su Espíritu Santo Y a veces así Nos sentimos En las diferentes Situaciones Que enfrentamos Nos sentimos Que está difícil Poder Creer Que Dios Puede Otra vez Volver a levantarnos Otra vez Volver a hablarnos Otra vez Volver a conquistarnos Pero Dios Es bien diferente Es muy diferente De lo que nosotros Nos imaginamos Y Él empieza Y después Llegó con Pedro Y le dijo ¿Me amas? Wow Me amas Me amas Se lo dijo En esas tres veces Y Pedro ya no hallaba Ni qué decir Decía Señor Tú sabes que en lo profundo De mi corazón Yo te amo Y aún así Dios No lo descalificó Porque ese amor De Dios Es perdonador Ese amor De Dios Es compasivo Ese amor De Dios Levanta Ese amor De Dios Te dice Mira Levántate Que todavía Hay un largo Camino Por llevar Levántate El Señor Te dice ahora Levántate Que yo estoy Al pendiente De tus dudas De tus luchas Que yo te voy A sacar adelante Hubo un tiempo Donde yo Porque yo antes Yo ministraba Mi papá Fue pastor Algunos de ustedes Saben Él llegó a fallecer Unos meses atrás Él fue pastor Por muchos años Y yo dirigí La alabanza En esa iglesia Y hubo mucho tiempo Donde yo estaba ahí Tocando Cantando Y yo no sentía nada Y yo me bajaba Y yo decía Señor No sentía aquello Que a veces yo siento Y pasó eso Varias veces Hasta que un día Yo estaba así como Desanimado En ese aspecto De que yo no sentía nada De que Será que yo estoy Hay algo mal en mí Hay algo que no estoy Haciendo bien Señor Háblame Y yo en mis adentros Yo platicaba con él Y yo decía Señor Si hay algo Que no estoy haciendo bien Por lo cual Yo no te estoy sintiendo O no te estoy escuchando Quita toda distracción Quita toda Ceguera Toda sordez Para que pueda Escucharte Y cuando menos Pensé En uno de esos Domingos Antes de subir Yo ya estaba A punto de subir Y me llama Una señora Y me dice Hermano Le puedo Le puedo decir algo Le dije Si Y me dice Dice el Señor Que cada palabra Que cada melodía Que tú has estado Cantándole Él lo ha estado Escuchando Él lo ha estado Recibiendo Él lo ha estado Guardándolo En su corazón Y le da tanto Deleite Escucharte Le da tanto gusto Recibir Porque lo ha recibido Como un aroma Fragante Que transformadora Dios me dio ¿Cómo cree que Mi fe estaba Antes y después Dio un giro Totalmente Y fue cuando En ese entonces Yo empecé A darme cuenta De que no era Tanto de lo que Yo siento Sino que Si la Biblia Dice Que Él Estará con ustedes Hasta el fin Del mundo Nunca Dejemos De creer De que Él No está Con nosotros Sino que Él está Allí con nosotros Nunca dejemos De creer Porque Él Lo dejó Escrito Para nosotros Yo sé Que atravesamos Diferentes fallas Nadie somos Perfectos Pero aún así Dios siempre Está dispuesto A levantarnos Hay pasajes En la Biblia Donde menciona De que mira A todo aquel Que me niegue Delante del Padre También el Padre Lo va a negar Delante de todos Pero en el caso De Pedro Lo negó Hasta lo hizo Tres veces Pero se encontraba En una situación Que ahí solamente Dios es el que Juzga El corazón De la gente A pesar de las situaciones Que están pasando Alrededor de uno Y Dios ahí Levanta Dios ahí Empieza a hablar Empieza De nuevo A conquistar Y eso es lo que Dios quiere hacer Contigo y conmigo Siempre A través de cualquier Situación que atravesemos Que Dios Quiere estar ahí Para ayudarnos Y de alguna manera Se te va a revelar De alguna manera Te va a contestar De alguna manera Se va a evidenciar De una u otra manera Te va a dejar saber Que Él Ha estado allí Pendiente De ti Y que se ha estado Dando cuenta De todos los que Las pensamientos Las situaciones Que has estado atravesando Entonces Yo quiero animarte Iglesia En este día A que nuestra fe Nos agarremos de Él Aunque a veces Titubeé Pero no dejemos De creer en Él Porque de una u otra manera Nos va a ayudar A que nuestra fe Sea más fuerte Que nuestra fe Sea más cimentada Que nuestra fe Pero como A través De esas diferentes Experiencias Porque no se pone De pie Ahí es donde está Y cerremos Nuestros ojos Padre te doy Las gracias Te doy las gracias Señor Porque Tú Tú estás Siempre Allí Atento A nuestros Clamores Internos A nuestros Pensamientos Que tenemos En la mente Gracias te doy Señor Porque yo sé Que a través De cada Vida Que se encuentra Aquí Tú has Demostrado Has demostrado Que sigues Ahí Y lo Y lo Seguirás Demostrando Y a veces Podemos Nosotros Decir Wow Cuando volteamos Para atrás Podemos ver La fidelidad De Dios Y la vamos Y la vamos A seguir Viendo Aunque a veces Atravesemos Una situación Donde digamos Y ahora Cómo Le voy a hacer Ahora Cómo Le voy a hacer Ahora Cómo Vamos A salir De esta Situación Persevera Iglesia Persevera Perseveremos Yo me Incluyo Yo tengo Muchas Fallas Yo tengo Muchos Errores Dios Me enseña Mucho Pero lo Que me Conquista De Dios Es su Paciencia Es su Amor Incondicional Es su Gracia Es su Perdón Señor Yo quiero Darte las Gracias Por todo Lo que Tú has Hecho En mi Vida Y todo Lo que Vas a Seguir Haciendo En cada Uno De Nosotros Te Bendecimos En el Nombre De Cristo Jesús Amén